Hola, pues soy Pedraza Ginori, yo tuve 30 años de carrera en la televisión cubana como guionista, director, aparte de que también hice muchas cosas en teatro, en espectáculos, en eventos. Entonces toda esa experiencia, vivencia, está recogida en dos libros que he hecho recientemente, que se llaman Memorias Cubanas, en las que se presenta un poco el insight, y lo que está detrás de los programas de televisión que hice, y mi carrera. Hay un capítulo completo del libro que se llama Listas Negras, donde hablo de los artistas, como estuvieron algunos censurados durante años, y bueno, hubo unos episodios bastante títicos en específica, específicamente hablo del caso de Celeste Mendoza, por ejemplo, que estuvo varios años, hablo de Memes Solís también, y de gente que, bueno, estuvieron por alguna razón, por una u otra razón, ya sea por su vida personal, o por sus opiniones políticas, o porque se fueron del país, querían salir del país, etc. Pues se fueron, allá les decíamos que eran planchados, la gente que se plancharon en la televisión, y teníamos, los que estábamos haciendo los programas, teníamos que regirnos por una serie de normas en cuanto a personal. A este ponlo, a este no lo pongas, a este está durante seis meses y no lo pongas, bueno, ese tipo de cosas.